Somos Tasting In, el primer marketplace de catas virtuales multiproducto que conecta a productores y consumidores amantes de la gastronomía. Los fundadores de Tasting In somos Dani Bolger y la presente, Giorgia Mariani. Dani ha trabajado durante más de 15 años desarrollando proyectos de plataformas e-commerce y gestionando y desarrollando empresas digitales. Mientras yo pues me he dedicado en la gestión de proyectos y eventos durante muchos años en España y en Reino Unido y pues en los últimos cinco años he desarrollado mi propio proyecto de turismo en o gastronómico en La Rioja. Somos un marketplace dedicados a catas virtuales y degustación online. A través de nuestra plataforma pues productores, expertos, somiliores que quieren ofrecer catas virtuales pueden ofrecer sus productos, productos, el consumidor adquiere la catas online. Paso seguido, el productor enviará los productos a casa del consumidor que se pondrán de acuerdo el día a la hora y ese día pues se conectarán y disfrutarán de su catas virtuales. El modelo de cobro es un modelo por comisión y el alta es totalmente gratuita. Pues vivimos en La Rioja y hemos visto de primera mano como en solamente unos días los pilares de la economía local se iban derrumbando. La llegada de la COVID-19 ha puesto a tambalear todo el sistema, todo el sector eno gastronómico y turístico y ha puesto en evidencia un gran problema del sector que es que las catas se realizan en las instalaciones de los productores y se suelen encontrar en lugares rurales muy bonitos para visitar pero difíciles para llegar, donde hace falta un esfuerzo de tiempo de dinero que no todos se pueden permitir. Son lugares tan hermosos como estos viñedos donde estamos hoy pero que no todos se pueden permitir llegar aquí con o sin COVID. Entonces de ahí nació un poco la idea de crear una plataforma en la cual poder crear la infraestructura necesaria para que se puedan disfrutar de catas virtuales. Entonces 365 días al año sin gastos de viaje y sin tantas limitaciones como para llegar aquí. Pues las catas virtuales en sí son algo novedoso. Sí, han empezado a desarrollarse durante el primer confinamiento cuando pues a través de las redes nos hacían pasar un buen ratito, pero además es que Tasting In es el primer marketplace en el cual consumidores y productores pueden encontrar catas virtuales y es el único. Además pues considerar que se está generando un nuevo mercado para los productores expertos que pueden desarrollar con o sin pandemia porque aunque no haya confinamientos pues hay millones de foodies, 600 millones de foodies que pueden disfrutar de catas cualquier día del año. Además se ha visto como se han ido haciendo todas estas catas pero siempre de formato gratuito. Entonces es una nueva oportunidad para monetizar esta actividad online y de promoción que se ha venido haciendo. El programa de mentoring y el apoyo del SED para nosotros pues representa una gran oportunidad para concretar y desarrollar nuestro proyecto. Teniendo en cuenta que el nivel de asesoramiento y la calidad de asesoramiento que proporciona no es difícil de acceder, no solamente por su valor económico pero también porque bueno pues son profesionales a los cuales no es fácil acceder y que te proporciona muy valiosa información. Concretamente para nosotros queremos afinar nuestra estrategia de comercial digital y queremos prepararnos para la primera ronda de inversión. Queremos mejorar nuestro plan de negocio y pues queremos preparar un pitch deck contundente. En nuestra opinión pues en España lamentablemente no existen muchos fondos directos para startups o para nuevos emprendedores. Así que bueno pues consideramos que estos premios SED sí promueven y proporciona tanto con el mentoring como con la aportación económica proporcionan un empujón para nuevas ideas y nuevos emprendedores para llegar digamos al segundo nivel. Además me gustaría pues compartir que creo que toda la parte de incluso de selección te ayuda a pensar en lo que estás haciendo. Muchas veces cuando estás emprendiendo o estás lanzándote con una idea nueva pues te parece que el día a día tiene el protagonismo. Sin embargo pues el planning es muy importante e incluso en la planificación creo que nos ha ayudado a prepararnos y estar más preparados. A todos los estudiantes SED que quieran emprender pues nos gustaría decir que es muy importante mantener un equilibrio entre el corazón, la pasión, la idea, la ilusión de que una idea salga para adelante y la objetividad y la objetividad de si esa idea puede funcionar, es sostenible y están los recursos y hacer mucha investigación de mercado y preguntar muchas opiniones a mucha gente, confiar en la respuesta y escuchar. Y luego pues que no poner dinero inicialmente y intentar seguir modelos de desarrollo de Lean Startup. Pero fundamentalmente lanzarse, intentarlo, a la primera nos sale, a la quinta saldrá. A nosotros nos gustaría pues agradecer el SED, estamos muy contentos del premio que hemos recibido y tenemos muchas ganas de compartirlo y abrimos la puerta a cualquier estudiante SED que quiera pues colaborar con nosotros o hablar, compartir ideas, aquí estamos para todos.